Vete de mi Cuando te conocí, yo me enamoré Pensando en que guardaras mi amor Cuando te conocí, yo me enamoré Pensando en que guardaras mi amor Y el sello universal Ya no quiero nada, nada de tu amor Por eso te digo, vete ya de mi Ya no quiero nada, nada de tu amor Por eso te digo, vete ya de mi Así, 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 vete ya de mi